Adelante, con la información de innovación. A la Sosa 51 llevamos servicio de 31 y sin consejos de 5.000 servicios, consideramos que vamos a pasar los 3.000 y vamos a pagar los 7.000 servicios para las 2 de la tarde que concluya. ¿Qué tipo de servicios están ofreciendo? Los servicios más importantes como 15 son acta de nacimiento, ciudadano digital, lentes VIP, atenciones médicas y todo el tema de salud. Eso es lo más importante, que la gente viene aquí a Villunión, a la jornada de apoyo por Sinaloa, a la gente de servicios. Y saludar a la secretaria de innovación del estado de Sinaloa.